La gente es maravillosa, vamos a abrir la vigente Gonzalo, esta gente de Estrella Roja, eso Arriba Miga Digital, Gonzalo La gente de La Mota, la rocana Al querido Enzi, la gente de La Gonzala, Juan Chiquicielo Anda, 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 rocana Mere, mi cosita, el chombo, su maravillosa Una rocina, rocina Mi gente de La Mota Ya no he perdido Pero ya no he perdido Pero ya no he perdido A mí me apresente En mi corazón Me perdonar Por ti Por muertes Y por darte Echando sol Me perdonar Me sentí En mi corazón Por mi corazón Mi béná Fuen línea Manesa Fuen línea Rocío Cortcito Cortcito Miguel Y me dejó la cara, por aquí te llamo porque aún te extraño Y me dejó la cara, por aquí te llamo porque aún te extraño Serino Veranavi, la gente de la campilla, Veranavi La gente que me gusta, que es amarillo, ven a Milagrinos La gente que sigue brindando Salud Salud El ringo, raucana, vamos a bailar y gente organiza Chichito Freddy Y la chita La chita La chita Chichito Freddy Ay, Buena, Chombo, Venexa, Rocío La Mariolín y Alira son Lourdes No lo muevas, no lo muevas 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 No lo muevas